hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show bienvenidos mi gente de nuevo a otra vídeo reacción más de dimash recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones y deja un buen ay he estado súper perdido mi gente pero me fui por allá de vacaciones a república dominicana que tenía siglos que no hay papá y dure cinco días por allá y aquí estamos de nuevo abriendo la vídeo reacciones con el gran dimash esta ocasión reaccionando a la canción de sos en un concierto digital que tuvo dimash así que sin más que decir vamos allá dimash show digital es increíble guau mano cómo se escucha esa voz ese micrófono escucha súper potente yo le hice escuchar la canción a mi papá en audio y se volvió loco la canción a mi papá en audio con mi papá en audio y bien marom wow 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 cada vez que yo escucho esta canción y como la interpreta dimash me siento como la primera vez que lo escuché y dije wow este chico si canta y vos siempre que le escucho digo lo mismo es increíble mi gente que hermosa voz de verdad escuché en esa voz es relajante a vos de dimash es una voz que te tranquiliza a vos muy relajante pasiva que te da paz eso es lo que transmite dimash en esta canción cuando canta y los cambios de voz que hace son increíbles guau la saben qué me encanta de cómo se ve atrás como esos rayos y como las nubes la escenografía espectacular Le da como otro power, otro plus a la canción Que tú la escuchas todavía más increíble la canción Me encanta porque me encanta señores Y no voy a dejar de decirlo Un día voy a tener la oportunidad de ir a un concierto de Dimash Y mamá también quiere ir a un concierto de Dimash ¡Álvaro! Increíble Quizás se va a escuchar súper gracioso lo que voy a decir Pero hubo un momento ahí como con esos efectos especiales Que le meten a la escenografía Que parecía que era como que yo estuviera viendo, no sé, Dragon Ball Espectacular señores, espectacular Cómo él cambia de esa voz tan aguda a esa voz tan grave Como tenebrosa, como que te da hasta miedo, ¿saben? Es increíble, me envuelve muchísimo como él canta señores Mucho, mucho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Guau, mano! ¡Uh! ¡Málvaro! Miren las alas, miren las alas ¡Guau, guau, 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 guau ¡Guau, mi gente! ¡Qué espectacular la combinación de su voz con la escenografía, los efectos especiales! Eso le da un plus, como digo, increíble Te hace sentir mágico Como que si tú tuvieras, no sé Es increíble, de verdad Me encanta, me encanta Qué bonito, de verdad Qué bonito, qué bonito, qué bonito Espectacular, espectacular No hay palabras Álvaro ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, mano! Uno no deja de sorprenderse para nada con este bro. Hay artistas que cuando van pasando los años, los años y más, en vez de perderla, lo que hace es que la repotencia, la vuelve más potente su voz. Porque yo estoy escuchando esta versión de ahora, que incluso el instrumental, la banda que la está tocando, la canción, se oye diferente, como un poco más pesado, ¿saben? Y Dimas está cantando la canción ultra mega mejor que el primer video que yo vi. No sé si es mi percepción, pero lo que veo es espectacular, señores. ¡Guau! Un aplauso para Dimas. Dimas es increíble la manera en que interpretó esta canción. Creo que nos deja sin palabra a todos. Una vez más, rompiendo la barrera de la música, Dimas. Es increíble. De verdad que esta clase de artistas, yo creo que nacen cada 20 años, no sé cuánto tiempo. Por ejemplo, Michael Jackson, que sabemos que es una leyenda fuerte, es único. Así mismo es Dimas. Así mismo es Dimas. Único, mi gente. Bueno, mi gente, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, de notificaciones y deja un buen like. Esto es Dash en el Code Show.